... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Bueno, querido amigo aquí te he dejado al filo de los 22 minutos la parte primera la que habla de la vida de Carlos Liñán Andueza y ahora como hemos quedado y contando con la existencia divina voy a continuar en el otro tramo el otro tramo para seguir leyendo esta prosa viva, inédita de nuestro protagonista así que ahora entramos en el programa Carlos Liñán Andueza sus escritos Dejamos a nuestro protagonista con las dificultades allí enmiajadas por la intolerancia de la Guardia Civil de los municipales en plena Segunda República Española y donde hemos terminado seguimos leyendo tan autorizado y original e inédito texto de nuestro protagonista El espíritu sectario y persecutorio de las autoridades supeditadas a la influencia del cura se exacerbó fui segunda vez detenido y rigurosamente incomunicado por cuatro días después de haber celebrado la ceremonia del sepelio de una anciana de nuestra iglesia se intentó procesarme y fui conducido ante el juez de primera instancia de Trujillo quien después de un breve interrogatorio declaró mi inculpabilidad y me puso inmediatamente en libertad reanudé mis trabajos evangélicos y docentes con más intimidad y ardor y acometividad viviendo mis trabajos y amarguras padecidos por Cristo coronados por abundantísima cosecha de frutos nunca logrados en mi ajado los sustos sobresaltos y sinsabores ocasionados por aquella implacable persecución dieron según opinión facultativa origen a una enfermedad de carácter crónico como una cruz soportaré hasta la muerte gloriosa cicatriz de un indigno soldado de Cristo así las cosas y estando en hibernando cumpliendo con el deber que el cargo pastoral me imponía estalló la sublevación militar contra el gobierno de la república el 18 de julio de 1936 la hermana Marina Díaz me informó del acontecimiento trascendental avisándome del peligro que envolvía y de la gravedad del momento por la radio me enteró de que el gobierno con todos los resortes del poder en su mano dominaba la capital y algunas provincias después de breve oración y rememorando las experiencias de mi vida racioné así un pueblo sin freno moral que lo contenga y paralizado el poder protector del estado en la provincia en que me hallo dará rienda suelta a todos sus apetitos bestiales y perversidades convirtiéndose en manada de tigres y labor a quienes se quita el bozal si en pleno vigor constitucional me encarcelaron dos veces que me harán ahora conmigo decidí huir y huí los hechos confirmaron mi razonamiento a los dos meses de estallar el levantamiento la guardia civil del pueblo de Miajadas me esperaba para fusilarme por pastor salí de Miajadas y después de despedirme de mi esposa el día 22 de julio y me refugié en Santa Amalia dominada entonces por las fuerzas gubernamentales de allí me desplacé a Badajoz buscando la sombra protectora del pastor señor Hitler quien con el ubérrima con ubérrima caridad me acogió en su casa era a últimos del mes de julio del 36 prófugo de mi dulce hogar incomunicado con mis jefes ignorando la suerte de mi esposa quien no teniendo nada se resistió a seguirme atemorizada por los bombardeos de los aviones fascistas que cada día menudeaban más sus incursiones e intensificaban su fuego precisado abandonar la casa del señor Helder que ya había partido para Inglaterra busqué refugio en los sótanos del hospital militar de Badajoz y allí esperé la entrada de las tropas fascistas fui hecho prisionero por los moros al mandato de un teniente español al día siguiente 15 de agosto de 1936 después de separar las mujeres de los hombres a los últimos se nos ordenó colocarnos contra un paredón para fusilar por causas todavía desconocidas de momento se suspendió la ejecución horas después fui conducido atado en una cuerda de 20 prisioneros a la plaza de toros y allí atado codo con codos estuve a punto de ser pasado por las armas en una cuerda de 12 prisioneros la mano de Dios por segunda vez detuvo el brazo del pelotón ejecutor a los nueve días de prisión gracias a la garantía que por mí dio el hermano Antonio Asensio fui puesto en libertad una vez fuera de prisión telegrafié a mi esposa pidiéndole diciéndole que estaba bien e instándola a trasladarse a Badajoz así lo hizo y entonces me refirió cuánto había acaecido en mi ajadas disuadiéndome a ir al pueblo por el peligro que mi vida corría resolvimos permanecer en Badajoz hasta que el horizonte se despejase y cobijados bajo el techo de la casa del colportor señor Martínez hospedado de limosna sin recursos ocultos hasta que el 4 de diciembre del 36 dos falangistas merodearon por aquel paraje apostados preguntando por don Carlos Liñán la familia negó que yo estuviera en casa en aquella hora a fin de liberar qué conversación hacer convinimos en que debía presentarme en comisaría así lo hice comisario me recibió con cortesía y consideración sometiéndome a un extensísimo interrogatorio salí tranquilo pero en toda la noche no pude sosegar se habían visto tantas felonías a cuantos puestos en libertad los sacaban a altas horas de la noche de sus casas y los fusilaban a unos metros de sus moradas la inquietud los sobresaltos el pánico habían aniquilado mi sistema nervioso por consejo de mi esposa obtuve el salvoconducto y partí para mi pueblo natal Fitero Navarra buscando el refugio y el amparo de mi hermano esta mujer desnaturalizada no quiso compromiso y me remitió a un cura antiguo amigo de mi padre sin miras interesadas me recomendó al superior de los cartujos de Araceli convento situado a unos kilómetros de Zaragoza allí estuve oculto hasta que se supuso habría pasado el mayor peligro de la tempestad que imaginaba Merse sobre mi vida de la cartuja por gestiones del mismo cura me refugié en el convento de los padres agustinos del que era superior un antiguo amigo y con discípulo mío este me brindó cobijo con ubérrima abundancia de caridad cristiana por más que yo me comprometí a pagar mis manutención con la parte de la herencia paterna que me corresponde allí estuve oculto hasta el mes de abril de 1937 en que el general Keipo de Llano anunció desde la radio de Sevilla que ellos no habían fusilado a ningún pastor protestante como propalaban los rojos en su prensa excepto a don salvador ínigo y este porque era reo de gravísimos delitos añadiendo que como testimonio ahí estaba don carlos liñán en Badajoz con su esposa un capitán del ejército llamado víctor al faro se personó en el convento conminándome a escribir la carta que dirigí a Keipo de Llano a los pocos días salí para Aljusen Badajoz donde estaba mi esposa al amparo de una tía desde allí escribí a los hermanos extranjeros exponiéndole la situación precaria en que nos encontrábamos el cura de la localidad enterado de nuestra angustiosa situación me llamó y me hizo proporciones halagüeñas ofreciéndome incluso dinero a condición de que me retractara de mis errores rechacé con decisiones y preferí pasar privaciones pidiendo a Dios que me diese fortaleza para superar aquellas dificultades vivimos relativamente tranquilos no sin sufrir varios interrogatorios y un aparatoso registro domiciliario practicado por un alférez de la guardia civil quien sin duda buscaba libros y correspondencia masones y al parecer emisoras clandestinas convencidos de que éramos seres inofensivos nos dejaron en paz y así nos sorprendió el fin de la guerra civil el día 30 de agosto de 1939 con la garantía del jefe de falange primo hermano de mi esposa regresamos a viajadas donde vivimos postergados aislados en un estado de misandropía espantosa la Biblia es nuestro consuelo Jesús nuestro amigo y el cielo que esperamos la morada de paz y de amor que pondrán fin a nuestras desdichas temporales carlos liñán pues sí estoy de acuerdo con vosotros lo prometido es deuda y os anuncié en mi anterior programa cuando hablábamos con directamente con lo escrito por don carlos liñán el pastor extremeño que os iba a leer algunas de sus poesías y es lo que ahora hago el padre admirable es el título de esta primera poesía que os leo publicada como las otras en la revista carta circular a los evangélicos españoles órgano oficial de la iglesia evangélica española víctima del más ciego desvarío deserté del hogar de mis venturas y lágrimas de duelo y amarguras se desbordaron de mi pecho impío pasó mi corazón días de hastío noches haciagas de dolor oscuras cuando evoqué las emociones puras de tus dulces amores padre mío soy más duro señor que los metales por qué con ciega ingratitud resisto y no vuelvo a los lazos paternales si me llama cual padre noche y día esperando mi vuelta con porfía el amoroso corazón de Cristo este es el primer soneto al que ahora sumamos el titulado amor eterno soneto también Jesús con el sudario de la muerte el rencor de los hombres se envolvía aquel rostro hermosísimo que hacía vibrar de amor al que lograba ver tan exagüe dejaron tan inerte aquel venino corazón que ardía de amor haciendo el bien al que sufría del pecado el rigor o adversa suerte mas la muerte con ser tan destructora romper no pudo los divinos lazos con que apresas al alma pecadora es tu trono de amor un tosco leño y tienes en ganarla tal empeño que la esperas abiertos tus dos brazos los versos que ahora os leo no siguen la composición métrica de del soneto aunque si los dos siguientes serán otros dos sonetos como ya después insisto esta composición de tres estrofas de cuatro versos cada una la titula éxito en la siembra siembra animoso con henchida mano del bendito evangelio la simiente arrójala en los surcos sonriente del agostado corazón humano que duro y frío sin desmayo insiste tienes en tu poder mágicas llaves en la gracia de Dios puesto sabes que al fuego de su amor nada resiste hasta pudiera ser que no consigas el premio disfrutar de tus desvelos otro vendrá que alegrará a los cielos con el fruto en sazón de tus fatigas como hemos dicho antes dos sonetos ambos dedicados a la navidad y ya que por las fechas tenemos tan próxima la navidad cuando por primera vez se emiten estos programas voy a completar esta segunda parte dedicada a carlos liñán andueza con primero ante el pesebre del niño dios y luego a la navidad de cristo ante el pesebre del niño dios estrella de jacob que en noche oscura el cielo iluminaste de mi vida y dejaste en el alma arrepentida el fulgor de tu gracia y tu hermoso tu trono de esplendor quedó en la altura fijando el de tu amor en la escondida ciudad de Belén do brota hinchida la fuente perenal de tu dulzura vibrando de emoción como el salterio al pie de tu pesebre de posito los hierros de mi duro cautiverio y con ferviente y vigoroso grito que suena en tierra mar en lo infinito de tu insondable amor canto el misterio el último soneto que ahora os damos a conocer es a la navidad de cristo ya en los umbrales de la vida humana nuestra vencida voluntad flaquea y del perdido edén se enseñorea con gran desorden la soberbia insana pero de Dios la mente soberana previene a tanto mal la panacea que como el fía que los orbes crea las ondas llagas de la culpa sana de Dios el verbo con amor profundo viene a nacer de frágil criatura vencedor del pecado y del haber vibró de gozo estremecido el mundo cuando el hombre sobre el alma impura el beso de la paz puso el eterno escritores españoles olvidados que hoy recordamos en radio luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios